Hola, mi nombre es Luan y a continuación te realizaré tres pruebas de atención que son sumamente sencillas, así que veamos cuántas logras responder bien. Prueba número 1. Observa la siguiente imagen y responde esta pregunta. ¿En qué dirección viaja el autobús? Las únicas posibilidades son izquierda o derecha. Analiza la imagen y piensa muy bien tu respuesta, pues solo existe una respuesta correcta. Y para ponerte un poco más de presión, te comento que esta prueba fue realizada a niños en los Estados Unidos y más del 90% contestó correctamente y en menos de 15 segundos. Si quieres un poco más de tiempo para analizar la imagen, puedes pausar el video. Y aquí la respuesta. El autobús viaja hacia la izquierda. Cuando les preguntaron a los niños por qué daban esta respuesta, ellos contestaron muy inteligentemente que porque no se veía la puerta del autobús. Prueba número 2. Conduces un autobús que irá recorriendo distintas ciudades. Al inicio del viaje, 10 personas se suben al autobús y al llegar a la primera ciudad, 2 personas se bajan y 4 personas se suben. En la segunda ciudad, 5 personas se bajan y 3 personas se suben. Y en la tercera ciudad, 10 personas se suben y solo 2 se bajan. Después de esto llegan a la ciudad final. Pregunta. ¿Cómo se llama el chofer del autobús? Esta pregunta no es una broma. De hecho, esta pregunta pone a prueba tu capacidad de poner atención. Y la respuesta es que el nombre del chofer es tu nombre, pues tú eras quien lo iba manejando. Prueba número 3. El padre de María tiene 5 hijas y sus nombres son pata, peta, pita, pota y entonces ¿cómo crees que se llama la quinta hija? Si respondiste p*** definitivamente debes poner más atención cuando alguien te hace preguntas. Pues recordemos que al inicio mencioné claramente que el padre de María tiene 5 hijas, así que la quinta hija es obviamente María. Déjenme saber en los comentarios cuántas pruebas lograron pasar correctamente. Les deseo un increíble día y nos vemos en un próximo video.